Buenas tardes, bienvenidos señoras y señores a la entrevista, los saluda Alberto Pinillos, en nombre de todo el equipo de IUPAU Televisión, la señal digital, empezamos una nueva semana, siempre con el afán, con el propósito de brindarles a usted la mejor información para que pueda estar debidamente documentado y tome sus mejores decisiones. Son exactamente las doce de la tarde de esta edición de hoy, lunes dieciocho de julio. Vamos a dialogar sobre un tema de la salud que es muy importante. Ya se han identificado en nuestra región de libertad tres personas diagnosticadas con la miruela del mono y a nivel nacional, según reportes del Ministerio de Salud, son noventa y dos las personas. Así que tenemos que seguir cuidándonos, no bajemos la guardia, sabemos que esta enfermedad es de contagio, es un virus, así que tenemos que seguir siempre con los cuidados de bioseguridad respectivos. Para conocer al detalle sobre esta enfermedad, vamos a dialogar con el médico y fetólogo, el doctor Alex Castañeda, quien está con nosotros siempre en vivo por la señal digital HD tres punto y por el tres punto uno y por el fanpage de UPAO TV, para dialogar sobre la situación de la miruela del mono aquí en la libertad. Doctor Castañeda, bienvenido a la entrevista, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Tenillos, a sus órdenes. Bueno, un gusto, doctor, siempre compartir estos temas de interés público, sobre todo de la salud. ¿Cómo está impactando esta situación de la pandemia, o mejor dicho, antes de la pandemia, esperemos que no se convierta en una pandemia en la miruela del mono como la de COVID-19? Ante la presencia de estos tres casos diagnosticados ya en la libertad, doctor Castañeda, ¿cuál es la situación de esta enfermedad y cuál es el impacto en la salud pública? Bueno, tenemos que empezar comentando que ya estamos observando un aumento, ¿no?, progresivo de los casos en la última semana. Recordemos que desde que apareció el primer caso, la curva ha sido prácticamente muy rápida, ¿no? Se ha triplicado lo que teníamos hace unos ocho días, ¿no? Lo que quiere decir de alguna manera que la expansión se está haciendo en diferentes lugares del país. Primero era centrado en Lima, en algunos distritos, actualmente ya tenemos varias ciudades del Perú comprometidas y esto implicaría que los medios de comunicación terrestre o aéreo también ayudan a movilizar personas y en ese sentido es muy probable que personas infectadas puedan estar viajando y llevando a diferentes lugares sin saberlo, evidentemente, ¿no?, de esta enfermedad. Hay dos cosas que sí es necesario comentarlas. Las características de la enfermedad, es muy fácil reconocerlas. ¿Por qué? Porque ¿quién no conoce lo que es la varicela, no? La varicela tiene siempre un momento que es previo, le decimos pródromos en medicina. Los pródromos son muy parecidos, fiebre, malestar general, es como un estado pseudogripal, como una gripe muy fuerte, con dolores musculares a veces, lo llevan a la cama, al paciente a descansar, y eso precede más o menos entre tres a siete días la aparición de vesículas, de vesículas como pequeñas lesiones, este, como si fueran llenas de agua, ¿no?, claras, transparentes, como una base eritematosa, o sea, rojiza. Y que empieza... Ampollitas, como sabemos coloquialmente, doctor. Ampollitas, así es, ampollitas, este, con contenido claro, con el borde o la base eritematosa rojiza, rojita, que se expande generalmente en cara, brazos, espaldas, etcétera. La diferencia con varicela es que en varicela vamos a encontrar diferentes estadios evolutivos. Recordemos que estas ampollitas empiezan primero así como tal, eso se llaman vesículas, las vesículas pueden crecer y se hacen pústulas, pústulas cuando el contenido ya no es claro, sino se hace turbio, y siguiendo la varicela, se esfacela, se rompen y dejan una costra con una pequeña hendidura. Eso no ocurre en la viruela del mono. En esta última enfermedad, todas tienen el mismo estadio, todas, o sea, todas son vesículas a la vez, ¿no? Y eso de ahí, este, la diferencia claramente de la varicela. Entonces, siempre hay un llamado a toda la comunidad, la colectividad, a reconocer rápidamente este tipo de patrón y poder enviar a las personas que tengan algo parecido a ser evaluadas por el personal médico en los hospitales, para poder contener lo más rápido posible la expansión de la enfermedad. Ahora, doctor, cuando ya se ha diagnosticado que el paciente tiene este virus de la viruela del mono, ¿cuáles son las primeras acciones que se deben tomar para poder evitar que se siga contagiando a personas en la familia? Bien, cuando tenemos en casa a alguien, la primera cosa que tenemos que hacer es ponernos mascarilla a todos. Las mascarillas protegen, ¿por qué? Porque este virus, una de las rutas es la respiratoria, una de las rutas, porque la otra ruta de contagio es por contacto directo, lo que quiere decir que si tenemos un paciente que está estable, pero que tiene, que tiene estas lesiones, es mejor aislarlo en casa, tener su habitación, ¿no? Donde no deben entrar personas, ¿no? Hacer el mínimo, el mínimo, este, la mínima visita durante, lamentablemente, veintiocho días, es lo que se estipula, veintiuno, veintiocho días, es una cuarentena un poco prolongada, como estamos viendo, y que el baño que usa sea de gusto exclusivo. La alimentación, por ejemplo, de estos pacientes debe hacerse en descartables, en descartables que puedan ser, este, después desechados en bolsas para poder, este, rotularlas y decir, ¿no? Que proceden de un paciente con esta enfermedad. Además, la ropa, tanto ropa de cama, la ropa que viste el paciente debe ser colocada, ¿no? También en bolsas y para lavarlas, siempre usando guantes, no meterlas a la lavadora directamente, sino en un lavatorio, un lavador, usar lejía o agua caliente a más de sesenta grados por no menos de treinta, de veinte minutos, quince, veinte minutos, embebidos en esa solución, nos garantiza que el virus pueda desaparecer, fuera, este, inactivarse. Y ya después de eso, ya el detergente y la rutina de lavado. Es muy importante también el uso de guantes cuando uno lleve, digamos, sus alimentos o alguna otra acción que se tenga que hacer. Los pacientes generalmente cuando se aíslan en domicilio y se siguen estas medidas, pasan la cuarentena sin mayor problema. Sin embargo, es necesario notar que los cuidadores o el cuidador debe tener en cuenta que muchas cosas deben estar dentro de la habitación. Por ejemplo, termómetro. El paciente debe tener su termómetro y no debe salir de la habitación del termómetro para medir la temperatura, porque una complicación puede ser alguna infección sobrevegada e incluso se sabe que existe neumonitis, que es como una neumonía, pero producida por el mismo virus de la viruela de mono. Entonces, esas cosas tienen que ser vistas por quien está vigilando, ¿no? Que no aparezca tos, que no aparezca signos de descompensación, porque a la primera que aparece sí tiene que ser trasladado, pero no trasladado en vehículos de transporte público, no llevarlo en micros ni cosas por el estilo. De preferencia, debería ser una vez notificado al centro de salud o a la institución hospitalaria más cercana, según los protocolos, es el personal de salud el que se dirige al domicilio a fin de evitar la vehiculización de y la expansión del virus a lo largo de la del tránsito que pueda hacerse. Si el paciente amerita, evidentemente, después de la evaluación médica que se hace en domicilio, amerita tener que ser hospitalizado, será trasladado con las debidas medidas de bioseguridad a un lugar ya con contenciones, como que ya se ha preparado en los hospitales locales ese tipo de instalaciones para tener, ¿no? Los pacientes que lo requieran, no todos, que lo requieran la hospitalización correspondiente. Ahora, doctor Castañeda, ¿cómo debe ser la higiene del paciente que tiene ya la enfermedad del mono? Bien, eso es una pregunta muy importante, ¿por qué? Porque el paciente debe asearse, debe asearse, por eso decimos, en un baño exclusivo para él. El baño no está contraindicado, puede usarse jabón de un solo, del jabón solo para ese paciente, evitando romper las vesículas. Se puede usar también esponja con jabón líquido, ¿no? De preferencia jabones que tengan clorexidina, casi muchos jabones tienen clorexidina, el neco, por ejemplo, tiene clorexidina, algunos jabones este líquidos tienen clorexidina, de tal manera que eso actúa como un desinfectante y ayuda también a mantener al paciente limpio, ¿no? El uso de shampoos también puede ser usado porque pueden salir algunas lesiones en el cuero cabelludo, por eso es necesario, mientras más limpieza haya, es mejor una vez al día, por ejemplo, ya que algunas lesiones podrían sobreinfectarse con bacterias y ahí sí tendríamos algún problema con la necesidad de uso de antibióticos para algún caso de ese tipo, de complicaciones sobreagregadas que esperemos no se presenten en los pacientes. Ahora, doctor, ¿qué se conoce de estas tres personas que han sido diagnosticadas en la Libertad Comunidad del Mundo? Están, tienen un seguimiento, imagino que ya las autoridades de salud han tomado las precauciones, ¿cómo, qué información tienen ustedes los médicos respecto a al seguimiento que se está brindando a estos pacientes? Bueno, como parte del grupo de contingencia que tenemos, por ejemplo, en el salud, la institución donde yo laboro, sí tenemos protocolos muy bien definidos, ¿no? Y estamos haciendo seguimiento, no solo al paciente, sino también a los contactos, a través de epidemiología, que hace una labor muy intensa en este sentido. Los pacientes son, en algunos casos, están hospitalizados y con todas las medidas de bioseguridad, con todos los protocolos donde solo una persona ingresa, nadie más ingresa, ¿no? Y se hace, digamos, el uso muy, muy adecuado y escrupuloso de las medidas de barreras, los equipos de producción personal, etcétera, se está llevando a cabo el seguimiento. Gracias a Dios, los pacientes están estables, ¿no? Pero lo que se quiere es que se evite la transmisión, porque esta enfermedad se transmite con relativa facilidad, ya dije, ya sea por vía respiratoria o incluso por contacto directo con, digamos, piel con piel, en contacto con las lesiones. Ahora, importante, doctor, para poder darle la información científica a los televidentes e internautas, porque ha empezado a generarse algunos rumores, falsa información, y por eso tratamos que en la entrevista, ese es nuestro objetivo, basarnos en la ciencia. ¿Se creía o se tiene cierto prejuicio de que esta enfermedad puede ser de transmisión sexual? Bien, hay que aclarar que una enfermedad de transmisión sexual es aquella en la cual, a través de aparato genital, puede llegar a transmitirse. Estoy refiriendo, por ejemplo, a una enfermedad, todos conocemos, que es gonorrea, que es sífilis. Son enfermedades donde existe contacto sexual, ¿no? Y que puede transmitirse a través de los genitales. Enfermedades como hepatitis B son consideradas enfermedades de transmisión sexual porque, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres donde hay inserción y puede haber contagio a través de las rutas de mucosas, enfermedad de transmisión sexual. Pero en el caso de viruela y mono, no, no es una enfermedad de transmisión sexual. Lo que sucede es que, y no queremos estigmatizar que la población, que todos quienes nos escuchen, tengan claro el mensaje. Esta enfermedad no estigmatiza, no debemos estigmatizar a las personas que tengan viruela y mono. ¿Por qué lo digo esto? Los primeros casos se presentaron en hombres que tienen sexo con hombres en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en España se vio que uno de los vehículos muy importantes eran los saunas. Acudían a saunas y ahí compartiendo de repente contactos de piel con piel o el uso de toallas se transmitió en España. Acá en el Perú, la gran mayoría, una fuerte mayoría de casos son pacientes, hombres que tienen sexo con hombres y que también, de alguna manera, pertenecen a un programa, el programa de transmisión y control de VIH. Por eso es que quienes manejamos estos programas, estamos cada vez más alertas de que nuestros pacientes no tengan esta enfermedad. Sin embargo, nuevamente repito, el hecho que se esté dando en una población de este tipo no debe significar que se tenga que estigmatizar a los pacientes por tener viruela del mono. Por favor, no se tome como una enfermedad de transmisión sexual. Es una condición, sí, una condición que hace que como factor de riesgo pueda facilitar la transmisión en este grupo de personas, de pacientes, ¿no? Sin embargo, cuando se sobrepasan ya estos, estas barreras puede transmitirse después de persona a persona sin necesidad de ser o corresponder a un grupo, a un grupo de riesgo, ¿no? Entonces, queda claro que no es una enfermedad de transmisión sexual, se transmite por contacto directo, ¿no? Piel con piel o a través de vías respiratorias. Igual que la pandemia de la COVID, que es cuando conversamos y esas partículas, esos aerosoles, llegan hasta la otra persona, ¿verdad doctor? Así es, de la misma manera, por eso el uso de mascarilla es importantísimo, ¿no? Más aún ahora que tenemos una cuarta ola en Ciernes, ¿no? Estamos viviendo, digamos, momentos un poco difíciles, tenemos que seguir protegiéndonos cada vez más. Por eso doctor, permítanos, vamos a ir a una pausa, por favor, doctor Castañeda, y en la segunda parte de la entrevista abordaremos ya la situación de la pandemia en esta cuarta ola de la COVID diecinueve. Regresamos en unos instantes con el doctor Alex Castañeda, siempre en vivo en la entrevista. Regresamos en instantes. ¡Gracias! ¡Gracias!